Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur, donde por primera vez en esta temporada ganó Carlos Sainz y donde también por primera vez en la temporada no hubo ningún piloto de Red Bull en el podio. El sábado en la clasificación en la Q1, Lanzestrol perdía el control de su coche en la última curva del circuito, provocando un gran accidente y a la vez la bandera roja con la que concluía la Q1. En la Q2 nos sorprendió que ambos Red Bull no lograran pasar a la Q3, pues desde las prácticas ambos monoplazas y ambos pilotos nunca se sintieron cómodos con el circuito. En la Q3 vimos la pelea entre Carlos Sainz y George Russell por la pole posición que al final se la llevó el piloto español. La carrera comenzaba de la siguiente manera, en primer lugar Carlos Sainz, segundo George Russell, tercero Charles Leclerc y ambos Red Bull comenzaban en la decimoprimera y decimotercera posición. Una vez iniciada la carrera vimos una alargada bastante limpia, donde ambos Ferrari se colocaron primero y segundo respectivamente, mientras que en la tercera y cuarta posición se colocaban ambos Mercedes. Más abajo Max Verstappen y Checo Pérez trataban de rebasar a los pilotos de Haas, comenzando así su remontada. Más tarde en la carrera, en la vuelta número 20, Logan Sargent perdía el ala delantera chocando contra el muro, provocando así un safety car. En la vuelta 43, el alpine de Ocon perdía tracción y tuvo que abandonar la competencia. Esto lo aprovecharon ambos Mercedes, pues entraron a los pits mientras estaba el virtual safety car, haciendo que al final de la carrera compitieran por la victoria junto a Carlos Sainz y Lando Norris, que en ese momento ya se encontraba en la segunda posición. En la última vuelta, George Russell, en uno de los intentos por rebasar a Lando Norris, se pegaba contra la pared y después contra el muro, quedando así fuera de la competencia. Al final, la carrera terminó de la siguiente manera. En primer lugar, Carlos Sainz, segundo Lando Norris y tercero Lewis Hamilton, mientras que Max Verstappen quedó en la quinta posición y el piloto mexicano quedó en la octava posición. La siguiente carrera se llevará a cabo en Japón del 22 al 24 de septiembre. Para Estamos al Aire, Iker Carmona. La siguiente carrera se llevará a cabo en Japón del 22 al 24 de septiembre.